bienvenidos máquinas reaccionando how to make a deep fryer mars bar en plan de cómo hacer fritas unas barras de los sabéis lo que son las mars parecida a los snickers pero los snickers a mí me gustan más creo que se hace en escocia vamos a revisar los ingredientes vale por favor vamos a vamos a repasar los ingredientes necesitamos una barita una barrita de mars necesitamos cerveza 100 gramos de harina de maíz harina normal carbonato de soda vale pues bueno vamos que de mucho aceite frito vamos a ver cómo queda esto pero da igual mi que os estoy enseñando yo predico pero igualmente no pasa nada si vemos estas cosas que no vamos a usar un rato bonito vamos a hacer un rato con el suelo es muy claro que no está concebiendo vamos a ver un rato usamos una mano preciosa a ver, yo no te digo que no lo probase pero me costaría es que es tan básico tío que el vídeo ha durado 1 minuto y 49 es fliparte tío si, si, buenísimo igualito que las papas con xoco me está entrando hambre aquí bueno, a la siguiente receta, vale se va a poner el agujero se va a poner el agujero voy a agregar 3 quarters de una cup de plain flour season this in salt and some pepper y también voy a agregar un poco de parsela también puedes usar fresa pero siempre tengo parsela en el cupboard, probablemente un teaspoon and just stir them together enough cups of them and to that I'm going to add in 2 eggs and I'm just going to whisk them together with my sexy red whisk of death and pour the wet ingredients in then simply mix everything together oil is piping hot it's going to place our sausages into the oil being very careful not to splash yourself and we're going to place this back into the oven for about 10 minutes our sausages are out of the oven gently pour the batter over the top of the sausages and we're going to place this back for about 30 to 35 minutes and we're going to place this back we're going to leave this to cool for a couple of minutes and then we'll be able to serve it up I'd just like to put a little bit of gravy over the top of this because I don't believe the sauce is great toad the hole is complete without a touch of gravy and it's going to taste vale, vale de más normal a más what the fuck la varita de más no era muy normal, eh si esto tiene un pase menos mal siguiente comida patatas al horno de queso con habichuelas al horno también jaked potato es como las típicas patatas de la feria lo que pasa es que es con no sé esta receta a mí no me no me no me hace mucha gracia porque seguro que es con las típicas beans estas del breakfast, ¿sabes? escocesa no, no, no esto es británico escocesa es lo mismo, pa no, es lo mismo no le digas un escocés que es lo mismo que un inglés sí que es verdad que la jaked potato yo la he probado con atún y mayonesa o con salmón y con otras cosas y está buena, ¿vale? es como la típica patata de feria pero más simplilla no con tantos ingredientes a mí es que no me gustan las beans las del full english breakfast no me gustan, lo siento me parece súper artificial no, a mí que esta gente no han comido un pusero en su vida el único inglés que ha comido que ha tomado un pusero ha sido Tom ¿y Ashley? es verdad Ashley probó el pusero de mi madre rebañó hasta el cuenco cuando se lo terminó de beber cogió hasta coló y le dijo a mi madre que la siguiente vez le hiciese un cubo bueno, pues esto ya es Dios me he cocinado algo ¿vale? es que no me he dicho sí, hijo quítale el aluminio no te vaya a comer aluminio cojones pero es que te lo pone como si fuese algo gourmet mira, a ver esto es certezco esto lo compro yo aquí esto es un inglés que lo hace es que dime tú dime tú, dime tú si por lo menos fuese la de atún tío, la de atún está buena ¿vale? es lo que dijo ayer Gordon tío pero esta gente de tanto ahí a España no han aprendido a cocinar ni lo más mínimo tío van a aprender a cocinar qué barbaridad ello y aún no la echas a la habichuela mira tú cuando le eches a la habichuela qué barbaridad ella a ver, ¿cuántos del chat os comeríais eso? decirme la verdad pero que le echen esas habichuelas tío las BIM tío, qué asco que parece que parece cuando tú limpiabas las caserolas de las BIM papá, era pegamento, ¿no? pegamento puro no veas uff how to make haggis nada más que el comienzo del vídeo eso es muy bueno, ¿no? voy a comer esperate, esperate ¿qué es esto? ¿qué es esto? y yo soy un fan de la lengua también así que tengo 18 lenguas tóngues en aquí del cordero, ¿vale? vamos a ver los Simpsons que no dicen que es el haggie calasadura de cordero corazón, ganate y bofes cocidos dentro de la tripa ay, qué cosa más rica además, todo lo curan la asadura es un estómago encima Easy Stick and Kidney Pie Recipe o sea, es como un filete con riñón en pie es como un hojaldre esto es más normalillo con el cebo voy a usar un base de blanco y un cebo 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 muy bueno esto va a tomar un poco un poco brown cada batch y no se preocupa con un color en el el cebo preparado la kidney corta en pequeñe en pequeñeces en la misma fashion estos los cebo más rápida un poco ahora voy a agregar en el onion añadir más grifas donde necesito y move this onion around to sweat it down. This will be taking on that lovely beefy flavor to really build up this dish. On the side, I have some beef stock and Worcestershire sauce. I will also add in a couple of bay leaves to the onions and move around. Once this is cooked down, you can add the beef and kidney back in and also add the stock and Worcestershire sauce. It's a matter of cooking this nice and slowly, simmering down to break down the fibers and muscles in the meat so it gets really tender. Lo más gracioso es que ya estaba quemado de alta. I'm going to keep mine on the stove and cook for a while. Vamos a ver cómo queda. It's a bit throughout the cooking period and the gravy has reduced. Now it's a matter of taking a pie dish of your choice and filling these up. A layer of fat will now form. Skim this off with a metal spoon. Ahora van a hacer el pie. Covering of egg wash. This is actually one egg and an additional egg yolk. Le echa la masa, le pone huevo por encima. Lo recubre entero, recubre lo que es el molde. Vamos a reaccionar a Stargazzy Pie. No veas, tío. Y encima es el mismo tío. No veas. Bueno, le echa puerro, ¿no? Por lo que se ve. Cebollita. Le echa bacon. Lo hace con mantequilla, tío. A ver, hecha harina. Vino blanco. Está echado agua caliente, sopa de árbol, lo me enteró. Anda, mira, huevos duros. Lo único bueno que lo va a hacer. Lo de aquí es la masa del pie. La masa del pie. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso es lo que te echa para atrás. Porque tú ves una tarta de eso, un pie, y dices, bueno, vamos a probarla. Otra cosa es que después no te guste. Pero es que nada más que con la cabeza de los pescados y asomando, tío. No veas. Está bien, pero eso, pues. ¿Tú te lo comías? ¿Qué p*** me voy a comer mía? Mucha hambre tendría que tener yo para comerme esto, ¿eh? Y yo tengo estómago. Dice que no es el sabor del sabor de todo el mundo. Claro, nada más que te gusta a ti, piché. Y este es el último vídeo. Gordo, ¿este supera al anterior? O sea, no me puedo creer que sea gelatina de anguila. O sea, ¿cómo es eso? No, veas. Cuatro minutos. Ahora, todos los pedazos de alga están en el agua. Para agregar un poco. Pero vamos a tomar el resto de los ingredientes. Ahora, un pozo de pasto. Adiós a la alga. Y un parque de alga. Un parque de alga. Un parque de píjole. Pero voy a agregar. Un parque de pata. Un parque de pata. No, vea, tío. Es que he perdido este al hilo del vídeo, tío. Ya no sé ni lo que iba a hacer nota este. A ver, le está echando limón. Le está echando limón. Un parque de pata de vinagre. Eso también va. Vinagre. Y luego, vamos a mezclar este pot. Ahora, vamos a mezclar este pot hasta que los hilos se cubren. Debería tomar un parque de agua. Es que tiene un poco de la cabeza. Lo voy a poner. Es verdad que se termine el vídeo este. Que se ve unos cabrones, tío. Gelatina. Gelatina de anguila, tío. En serio, es que no... Otra cosa que sirve para ponerse dura. La gelatina. Lo ponen en un... Como si fuese algo gourmet, en un potecito chiquitito, ¿sabes? Yo no lo voy a probar, pisa mía. Cómete tú todas las que tú quieras. Sé feliz. Pero yo no la voy a probar. ¿Qué está comiendo el pavo ese? Gelatina de anguila. Anguila, su puta madre, hombre. En fin. Carol, hola. Gracias por este momento. La verdad que me he hartado de reír. Normalmente la gente hace gimnasio para ponerse el culo duro. Las tetas yo creo que no se ponen duras con el gimnasio. Ya, ya lo sé, pisa. Pues bueno, máquinas. Hasta aquí la reacción a esta magnífica comida. Así que bueno, si os ha gustado este tipo de contenido, dale a like, comenta si estás inspirado. Nena, déjame terminar el vídeo, por favor. Y suscríbete si no lo estás. Así que... Hasta la próxima, máquinas.